Suavemente, besame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame, besame, besame otra vez, besándome otra vez Besame, besame, besame un poquito, besame, besame, besame otro ratito Cuando tú me besas, besen con el aire, pues cuando te veo, comienza a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Besame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Besame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame suavecito, simple y con calma, dame un beso bien profundo que me lleve al alma Dame un beso más que mi boca acabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Besame, 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 besame Tus labios tienen, suave, ese secreto, suave, beso y beso, suave, no lo encuentro, suave, beso suave, suave, es lo que angelo, suave, beso tuyo, suave, es lo que quiero, suave, dámelo. Yo me pregunto, suave, qué tienen tus besos, suave, trato de escaparme, suave, y me siento preso, suave, besa, besa, beso, suave, suave. Bésame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito, dámelo. Bésame un poquito, suave, besa, 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 bes Bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Llenamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin crisis, con calma Un segundo, que me llegue al alma Entiéndate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero Bésame ¡Suscríbete al canal!